¡Permiso, Chocolito! ¿Puedo pasar? Sí, es la casa tuya. Oye, mira, le traje esto. Oye, pero no le digas a mi mami ya, porque le dije que era para mí. ¿Bebida de verdad? Sí, pues bebida de verdad. Si tampoco me gusta que pase hambre en mi casa, pues... ¿Puedo mirar? ¡El medio chuclón! Chocolo no, mi familia. Ah, sí, pues sí. Oye, ¿y lo extrañáis mucho? Sí, pero... Lo importante es mandar dinero. Sí, pues... Por eso tenéis que trabajar caleta. Y no hacerle caso al Foforito y al Tato, ¿ya? Porque esos te pueden llevar para cualquier lado, menos para el que necesites. Doña Magnolia. Quieto. Tato, por favor, lo dice, Doña Magnolia. ¿Vitamina? No, si te digo que no tenéis que hacerle caso, sépártelo eso. Oye, ven. Me imagino que debe ser difícil estar lejos de la familia. Debe ser difícil, pero no tenéis que estar triste, ¿ya? Tenéis que trabajar harto nomás. Para mandarle plata a la mamita. ¿Viste lo que causáis? ¿Por qué? Esto es todo culpa tuya. Porque si vos no lo hubieras hecho talla el Cedric, ahora no nos hubiera sacado ventaja con la Lourdes. ¿Tú creís que el Cedric es con la Lourdes? No, no creo. No creo, ¿viste? No creo, te lo juro. ¿Quién es esta chiquitita? Este es mi sobrino. Ah, sobrino.